Cuando llegó a Buenos Aires, tenía tan solo dos años, proveniente de su Francia natal. Se instaló en un departamento de olleros y libertador. Su padre, Patrick, lanzó una promesa, hacerse hincha del último equipo campeón. No escuchó nada. Transitaba 1958 y River era el campeón. Fue así que se enamoró de esos colores. Claro está que no volvió a festejar un campeonato después de 18 años. Tal es así el amor familiar que su padre, Patrick, llegó a representar a Almillo siendo vicepresidente de la institución. Actor, músico y su característica más fiel, su versatilidad. Señoras y señores, tengo el honor de presentarles en Radio El Parque al señor Jean-Pierre Noé. Fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Hola, hola. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes. Por el recuerdo de mi viejo. Nos escucho un poco bajo, pero bueno, vamos a tratar de seguir adelante con la nota, por supuesto. Muy honrado. Como nos escuchás. No, el placer es nuestro, Jean-Pierre. Quiero agradecerte realmente y agradecerte tu tiempo. Sabemos que estás ensayando en este momento. No sé si nos querés comentar un poquito de eso que estás haciendo actualmente. Sí, bueno, estamos ensayando para la presentación del viernes en el Boris, el viernes 5 y el viernes 12 en el Boris Club. Hace un tiempo que decidí hacer un homenaje también a mi viejo y a la música que yo escuchaba en mi infancia, adolescencia. Músicas en francés. Sí. Grandes autores como Jacques Rélez, Jean-Pierre Coix, Yves Montand, Serge Hans-Bourg. Y bueno, estamos con una banda maravillosa, cinco músicos, más Daniela Horowitz, invitada, con una voz maravillosa. Y bueno, estamos ensayando ya en las gateras para estrenar este viernes. Y es un espectáculo muy, podríamos decir, muy romántico. Y lo llamo no solamente un recital, sino un espectáculo porque hay algunos textos, hay algunas situaciones. También es, además de cierta melancolía, es bastante divertido, espero por lo menos. Y bueno, con mucha expectativa como uno está en general cuando está por estrenar algo, ¿no? Sí, la verdad que no parás, ¿no? Hace cuánto que no venís parando en realidad. Es impresionante. Bueno, no siempre, ¿viste? A veces ustedes se enteran de cuando uno está estrenando alguna película o algún programa, en fin, o algún espectáculo. Por ejemplo, yo acá en Argentina estuve trabajando bastante poco en los últimos años, porque tuve mucha suerte y la pegué allá en Brasil, y me convocan bastante. Entonces, en los últimos años estuve haciendo mucho cine y muchas novelas allá en Brasil. Pero mi país es este, mi casa está acá, mi familia está acá, y bueno, nada, pretendo seguir trabajando acá en la Argentina, y a lo sumo lo que pasó es que se amplió un poco el mercado. Pero sí, podríamos decir que es un equipo bastante activo y que, bueno, me gusta siempre tener nuevos desafíos, digamos. Exacto, exacto. Ya pasó tanto de ese debut actoral en darse cuenta, ¿no? En el año 84 fue eso. Muy bien, sí, es verdad. Ese fue mi debut cinematográfico junto al gran Alejandro Doria, el director de Esperando la Carrosa. Tenía un pequeño bolo, en darse cuenta, hacía un bioquímico y tenía una escena muy linda con China Zorrilla, que me pedía más sangre, me decía, dame más ketchup para Darío Grandinetti, que había tenido un accidente. Radio El Parque, punto com. Sí, un gran recuerdo desde ese tiempo, 84, mirá vos, pasó un tiempo, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Aparte, muchos de esos actores después fueron protagonistas de Esperando la Carrosa, si no estoy equivocado. Sin duda, sí, China fue una de las grandes protagonistas de esa película. Y, bueno, eso fue en realidad ni de un cinematográfico, pero yo empecé a estudiar con Agustín Alenso, que fue mi maestro, en el año 77, y después me la pasé boleando, haciendo muchos bolos, dejando muchas fotos, haciendo muchos casting y pruebas, bancándose los no y los rechazos, y entendiendo que esta profesión es así, que va y viene, con momentos de, digamos, de más trabajo, y otros que están uno más tranquilo. Y, bueno, empezando, me hace acordar de esos primeros pasos, en que las cosas costaban mucho, ahora quizás uno es un poco más conocido, y, bueno, las cosas parece facilitarse, pero siempre es una incertidumbre, y, de alguna forma, podríamos decir que a mí me gusta eso, porque me aburro bastante fácil, entonces me gusta no saber muy bien cómo va a venir la mano. Exacto, exacto, y con todo este revuelo que sucedió con el Inca, ojalá Dios quiera, todo se acomode, ¿no, Jean-Pierre? Porque, bueno, hemos escuchado tanto y de tanto, ¿no? No sé cuál es tu opinión al respecto. No te escuché al principio, ¿con qué me decís? No, no, con todo esto que transcurrió del Inca, digamos, ¿cuál es tu opinión? No, bueno, sí, sin duda, estuvimos muy alertas, por suerte el cine, toda la industria, todo el mundo, salió a defender a nuestro cine, vos no sabés el orgullo que da estando en el exterior, como hablan del cine argentino, en Brasil son grandes admiradores de nuestro cine, así que era muy importante defenderlo, que no toquen la plata del cine con el cual se hace cine, que eso tampoco jode al ciudadano común, ni en impuestos, ni en nada, porque el cine se banca, como ya todos saben y hemos aprendido, con las entradas, con el 10% de las entradas y con el canon que aportan las empresas de cablevisión y de cable, quiero decir, y de redes de televisión. Así que, bueno, fue muy importante cómo se movilizó todo el mundo y hay que estar muy alertas para que el cine siga funcionando y si hay algunas zonas de corrupción que se investigue y que se profundice para que las cosas sean cada vez más claras, en eso uno siempre va a estar de acuerdo, obviamente. Ojalá así sea. Mirá, vamos a dar una vuelta de página, que es un, vos bien, como yo te comentaba, te está comunicando con, esto es anarquía deportiva, y también tenemos, te convocamos porque, además de toda tu extensa trayectoria, también, bueno, actoral y devenida en músico, sabemos que tenés, como bien yo hice en la presentación, te tiran unos colores que son de tu querido y amado River Play. Sin duda. Yo ahora te voy a presentar a mi compañero que es Elian Mazanet, que te va a hacer algunas preguntas, Jean-Pierre. Cómo no, un gusto. Muy buenas tardes, Jean-Pierre Noer. Primero, agradecerte, obviamente, la comunicación y te digo, muy feliz día del trabajador, hoy cumpliendo realmente. Feliz día para usted también. Muchas gracias, muchas gracias. Comentame cómo fue esta historia de, bueno, cuando llega tu papá aquí a Buenos Aires, dice, el primer equipo que sale campeón me hago de este equipo. Ese día, ese campeonato lo había ganado River, ¿y cómo fue en esos momentos? ¿Vos ya tenías este fanatismo ya por el equipo, lo veías viendo, o tenías más o menos otros equipos pensados? Y bueno, ya que por tu viejo hijo River, fuiste a River. No, bueno, eso yo ahí apenas tenía dos años. Sí, claro, sí, muy chiquito. Cuando llegamos a la Argentina yo era muy pequeño y uno hace lo que los viejos le van enseñando. Gracias a Dios, por suerte, tuve la suerte de que mi viejo decidiera eso y de que River saliera campeón. El problema fue que durante 18 años lo acompañaba mi viejo a la cancha y hice socio del club y fui creciendo en ese club y nunca lo podía ver campeón de River, era una enorme frustración. River además, en toda esta etapa, hasta el 75, salimos muchas veces subcampeones, vivimos finales, llegando a la última distancia y siempre por algún motivo perdíamos. Y era muy terrible y muy frustrante para mí, pero en el 75, cuando yo tenía 18 años, mi viejo ya hacía política dentro de River y después iba a ser vicepresidente, River salió campeón y bueno, nada. Y todas esas frustraciones después se vieron premiadas por la cantidad de campeonatos que River nos dio y llegando hoy a ser el equipo más campeón de la Argentina, ¿no? Así que todo ese sufrimiento valió la pena y lo único que hizo fue fortalecer mi pasión por River, ¿no? ¿Recordás esos momentos en que tu papá llegó a ser el vicepresidente del Club River Play? Sí, sí, lo tengo muy presente y cada vez que voy al club no puedo no recordarlo a mi viejo en esos pasillos. Mi viejo además era un tipo que estaba muy metido en el fútbol, él era presidente de la comisión de fútbol, además de ser vicepresidente del club. Por lo tanto, nosotros, para mí era cotidiano estar en la concentración con Labruna, el director técnico, con Filiol, con Elveto Alonso, con Francescoli en su época. En fin, los diferentes equipos, Hernán Díaz, bueno, algunos tuve más amistad que con otros, algunos los conocía más. Pero era mi casa, transitar por los vestuarios y, como te digo, por la concentración y los viajes. Era algo que yo, imagínate, ver a los jugadores a mis ídolos. Incluso alguna vez, en alguna pretemporada en Mar del Plata, llegué a jugar algún partidito con ellos. Perdóname, te interrumpas, ya miren esos partidos que se organizaban entre los galancitos. No, además de eso, además de eso, que alguna vez he participado, estoy hablando de pretemporada de River. Ah, mira. Y en que, bueno, nada, de repente jugábamos un poco y me ponían, me acuerdo de una especialmente que me pusieron de marcador de punta y me tocó marcarlo a Ortiz, uno de los tipos que mejor gameteaba. Era increíble, porque me dejaban en el suelo siempre. Trataba de mirarle las piernas, me hacía caño. Trataba de mirar la pelota, salía por el otro lado y me dejaba en el suelo. Pero, bueno, ese no era mi puesto. Pero, de todas maneras, me divertía mucho y ellos se divertían conmigo, claro. Te tocó, realmente, como decís vos, compartir práctica de fútbol con unos nenes impresionantes. Ya lo mencionaste vos. Que hoy cuesta ver jugadores así. Hoy, justamente, hablábamos con Elian de la aparición de, bueno, justamente la vereda de enfrente, ¿no? De este chico, Maroni, en Boca, que no se ven o vemos también a este chico independiente. Sí, muy bueno, pibes que gambetean, ¿no? Exacto. Que sea de Boca, me alegro que sigan saliendo pibes que gambeteen, ¿viste? Que te da la ilusión de que todavía la camiseta 10 va a tener siempre algún peso en la Argentina. Tenemos que tener mucha conciencia de que tuvimos la suerte de ver grandes 10 en la Argentina. De Alonso, Maradona, Bochini, Francescoli, y ahora Messi, y ahora este pibe que aparece. Radio del Partido Punta Po. Porque a mí me encanta el fútbol y me gusta los que juegan muy bien al fútbol, sean del equipo que sean. Exacto. Ni hablar de Zidane, de esos jugadores que platiní, de esos jugadores que hacen que uno mire el fútbol, ¿no? Porque si no, el fútbol hoy está muy parejo y muy técnico y se ve por todos lados que lo físico supera a veces a la calidad técnica. Entonces cuando aparecen esos jugadores uno dice, bueno, el fútbol no se va a morir nunca, ¿no? Dentro de, porque imagino que tenés muy poco tiempo vos, ¿no? Entre todo lo que emprendes. Pero hablar de fútbol es algo que me encanta. Sí, por eso te convoqué y lo sabía. Digamos, te tomás, Jean-Pierre, tu tiempo para, digamos, consumir mucho fútbol, no solo local, también internacional. Recién me mencionaste a Zidane. ¿Qué te gusta verlo? Mira, la forma de zafar un poco de las cosas que están tan difíciles para todos. Por supuesto, no dejo de escuchar y de ver de política, estando afuera incluso también. Pero te juro que la forma que yo tengo para zafar, sobre todo cuando tengo que, por ejemplo, entrenar, ¿viste? Que a mí me gusta entrenar, caminar, correr un poco. Donde esté siempre pongo programas deportivos, me la paso escuchando la red, en fin, escupo programas deportivos, me gusta estar al tanto de todo y veo todos los partidos, todo lo que pueda verse, lo veo. Estoy bastante, es algo que me apasiona y que también yo siempre digo que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida. Me parece bueno entenderlo así y bueno, nada, cuando lo mamás es de chico no se te va nunca. Claro, ahí está el tema. Claro, claro, claro. Y comentame una última preguntita para ir cerrando. ¿Cómo ves hoy a River con esta etapa de Gallardo desde el principio y hasta el hoy, hoy mismo? ¿Tiene algo de lo que vos veías de chico también? La Bruna, Ramón, Pasadena. Yo creo que Gallardo es un plus, es un mix excelente entre lo que era La Bruna, lo que era Ramón, lo que el fútbol refinado de River, el fútbol ofensivo, el fútbol a un toque, el fútbol de pare, que algún día, ustedes no sé si saben, pero en el año 74, 75, River importó a un director técnico que se llamaba Didi. Sí, claro, sí. Y Didi impuso el jogo bonito. Y eso fue una revolución en un poco el fútbol argentino porque hasta ese momento se había olvidado, había un fútbol muy de ficción y empezó River a jugar de esta forma y hoy yo creo que Gallardo es un resumen perfecto de lo que, el paladar del river platense, lo que nos gusta. Así que yo lo veo muy bien, incluso le han sacado enormes jugadores. Totalmente. Y el equipo, él consigue convencer a sus jugadores. Uno ve, por ejemplo, en Mora que estuvo con un bajón cómo vuelve, cada vez que tiene que entrar cómo lo hace. Y cómo todos los jugadores, por ejemplo, este pibe paraguayo que entró ahora, Moreira, cómo casi olvidar rápidamente a Mercado. Moreira, sí, sí. Y así, cómo va valorizando Gallardo a cada uno de sus jugadores. Yo creo que eso tiene que ver también con la dirigencia, con la tranquilidad que se vive hoy en River. Donofrio es un presidente que ojalá tengamos muchísimos, muchísimos años porque nos va a estar mucho bien. Y nada, estoy muy contento, por supuesto, porque la verdad que es un lujo ver a River cómo va para adelante en cualquier cancha, esté donde esté, y además también si tiene que cambiar de esquema también lo hace. Así que nada, estoy muy contento por Gallardo, que se lo merece, y por todos nosotros que lo estamos disfrutando. Claro, porque sacando las chicanas de lado, cuando River le tocó descender, que fue realmente una noticia a nivel mundial. No te acuerdo eso, no. No, 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 no tengo ni idea de cómo estás hablando. Hay una etapa de la... Yo me perdí, viste, no, no sé dónde estaba. Sí, estabas en Brasil, andás a ver qué estarías así. No, no tenía Wi-Fi. Claro. No tuve señal. Jambier es un gran escapista también, ¿eh? No, digo, fuera de eso, digo que River, que esto uno lo conversa, supo reinventar, digamos, de lo que fue realmente un drama, porque acá realmente es un drama descender, cómo River supo reinventarse, supo, bueno, en las manos de Donofrio y compañía, con lo que es Francescoli y demás, supo, bueno, forjar sus bases, y, bueno, obviamente, con Ramón vuelve a dar una vuelta olímpica, y con Gallardo, bueno, ya lo dijiste vos, es un técnico con una también versatabilidad, se le han ido jugadores importantísimos, como Sánchez, toda la defensa, el arquero Barbero, se retiró Cabenagui, bueno, este a Gutiérrez, y ahora está reinventándose, ¿no? River con algunas apariciones, como vos bien decís, Moreira, este chico Nacho Fernández, es el Piti, que tiene buenas y malas, pero me parece que se está metiendo en el corazón del hincha de River, es muy valorable lo que el laburo está haciendo Gallardo, Jean-Pierre. Sí, sin duda, y me estaba acordando de Almeida, que fue que también quien la bancó Maginari. Sí, muchísimo. Y también de Estrada y de Hernán, cuando subieron, la verdad que hay que disfrutar mucho de este momento, porque si pasamos momentos muy tristes y muy duros, que nunca pensamos pasar, pero bueno, nada, River es el club más grande del mundo y tiene que estar a esa altura y ponerse esa camisa, que se trata muchas cosas. Lo que me da pena es pensar si Gallardo se va, ¿no? Por lo menos va a dejar una buena base y ojalá que, bueno, la dirigencia esté lúcia en el momento de elegir a su sucesor. También pensando que, bueno, que capaz quien te dice lo convence y se queda. Yo lo que pasa es que creo que si ganamos otra copa, Gallardo ya no firmará nada. Y lo ves bien. Hay que entender también que profesionalmente capaz él quiere crecer, o en Francia lo quieren mucho. No sé. Dejó buena huella en Mónaco, Marcelo. Sí, Mónaco además anda muy bien, es un equipo que creció mucho en Europa en este momento. Bueno, viendo lo que hemos visto nosotros, lo que se ve en la Copa Libertadores, River es mi humilde opinión, es un gran candidato a quedarse con la Copa. No sé si comparte acá mi compañero. Sí, totalmente, igual, totalmente. Sí, pero tampoco se crean que es tan fácil. No, claro. La otra Copa la ganamos de casualidad porque los peruanos decidieron ganar un partido imposible en esa cancha. Es verdad. En ese espacio donde se jugó ese partido increíble que River dependía de que los peruanos le ganaran a ese, no me acuerdo de qué otro equipo. Y se acuerdan del 4-3 aquel, 4-2, un partido rarísimo. Rarísimo. Son una cancha de césped sintético y si los peruanos no ganaban nosotros quedábamos descalificados. Estábamos hablando de las 16 sábados de final. Y después fue ganando todo. Es muy difícil ganar la Copa Libertadores, todos la quieren ganar. Los brasileros, por ejemplo, tienen muchas ganas de ganarla porque la ganan poco también y tienen varios equipos ahí. Así que, bueno, ojalá nos vaya bien. Arrancamos muy bien. Pero bueno, todavía falta mucho, mucho, mucho. Bueno, la verdad que, no sé si opinás igual, Enyan, me pasaría horas hablando con Jean-Pierre. Me invitaría al asado. Al asado que nos vamos ahora. Bueno, en otra oportunidad, Jean-Pierre, te convocaremos. Con todo gusto, siempre para hablar de fútbol o de lo que quieran. Les agradezco mucho, los felicito por el programa, toda la Radio Parque. No sé si tiene que ver con ese Club Parque, pero si tiene que ver, también hay algo muy futbolístico ahí. Sacaron enormes jugadores. Así que les mando un abrazo grande. Feliz día al trabajador para todos. Es un día hermoso. Podemos decir un día peronista. Así que un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. Te mando un abrazo gigante. Mucha suerte en todo lo que emprendas. Y bueno, este fin de semana estamos ya todos avisados para ir a verlo a Jean-Pierre y su banda. Perfecto. Muchas gracias. Te los espero ahí el viernes 5 y el viernes 2 en el Boris Club. La van a pasar muy bien con música francesa. Un agradecimiento por la nota y lo mejor para ustedes y para cuando gusten. Al contrario, el orgullo es nuestro realmente, Jean-Pierre. Te deseo lo mejor, el mejor éxito y obviamente un muy feliz día del trabajador. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Uf, 2 y 7. Y nos quedábamos charlando, ¿eh? La verdad que... Nos quedábamos charlando. Qué honor. Qué gustazo, qué buen tipo. Y bueno, cuando charlas y del otro lado tenés una devolución así como con él. Chao. 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 Gracias por ver el video.